Yo soy muy escéptico, pero a mí cuando me viene alguien y me dice Tengo depresión, pienso, lo que tiene es ser retomental Amigo escéptico eres y dices que no te crees del todo que en 1969 el hombre pisase la luna Lo que tú has dicho es una gilipolle Parece ser que el Millor, que es un tipo que hace cosas en Twitch, creo Ha dicho que las personas que van diciendo que tienen depresión, por norma general, pues son unas personas que no, que no, que mulistas no son Y este dice que eso está mal Vamos a ver quién tiene razón Porque no es tan simple, porque en el fondo lo que está pasando es que ninguno de los dos tiene razón Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta Debido a su contenido le recomendamos que no lo vean Bienvenidos a Libertad de la Resurja, esto es Cote Caza Prore Porque las chorradas prore las cazamos al vuelo Y me parece alucinante como puede ser que los prores encuentren cosas que no están bien Y que entonces a la hora de intentarlas contraargumentar, rebatir o lo que sea, lo hagan todavía peor Vamos a ver cómo justifica todo esto y qué tiene en contra de lo que ha dicho Y qué le pasa a Tigrillo El otro día el streamer El Millor dijo esto delante de miles de personas Más otro vídeo explicándolo, haciendo referencia A que mucha gente tenía mucho cuento y decía todo el rato que tenía depresión para llamar la atención Cosa que me parece totalmente correcta Es decir, no se está metiendo en ningún momento con las personas que tienen depresión Sino que se mete con las personas que, a las que están un poquito tristes, pues ya te dicen Oh, sí, tengo depresión La gente que cuando está nerviosa dice que tiene ansiedad La gente que cuando es muy ordenada o que no quiere las cosas simétricas y tal Ya te dice que tiene TOC Y es completamente cierto que hay una sobre autodiagnosis brutal Y que todo el mundo se piensa que tiene 200 trastornos Y lo dicen abiertamente sin haber pasado por el psicólogo en su vida Pero vamos a ver qué le pasa a este tío A ver, a ver, qué digo Por dar un poco de contexto y información a esta persona Se estima que aproximadamente un 5% de la población sufre depresión Ya, pero eso no tiene nada que ver con que hay personas que, bueno Lo que pasa es que luego te das cuenta de por qué dice estas cosas Porque él tampoco tiene mucha idea del tema El consumo de antidepresivos ha aumentado en España en un 50% en los últimos 10 años Eso tampoco es un dato demasiado relevante Porque que haya más de algo no significa que haya muchísimo de ese algo Y solo en España se quitan la vida cada año más de 4.000 personas Sí, sí, 4.000 personas Pero no prácticamente todo el mundo La depresión es una enfermedad que puede ser mortal Y pese a ello se invisibiliza y tiene tanto estigma Que prácticamente ni siquiera tienes opción a que se te trate si no tienes el dinero para ello Tiene estigma en ciertos entornos Hay ciertas personas que no lo ven con muy buenos ojos Sí, me parece totalmente correcto Incluso personas de mucha edad y tal Pues lo ven como cosa de flojos Es que es totalmente correcto esto Si lo has explicado así tendrías algo de razón Pero luego hay otros círculos en los cuales Pues se hace todo lo contrario Y es que la gente no es homogénea Hay diversos grupos en los cuales hay diversas opiniones en cada sitio Es así de simple Llegando a ser el tiempo de espera para un psicólogo público de hasta dos meses Sí, me parece que tampoco es la gran cosa Sí, es verdad que debería ser más no sé qué Pero por ejemplo yo tengo el antebrazo chungo Y llevo esperando que no sé cuántos meses para un poquito de rehabilitación o algo Es espectacular Y me encanta como se quejan siempre de todo lo público Diciendo es que hay unas largas cosas de espera Hace falta más dinero Cuando realmente el problema siempre es que lo público va mal Entonces bueno, igual habría que buscar otras alternativas Pero es que de momento no ha entrado en el tema en cuestión Y dejando su merced a quienes más sufren estas condiciones Por las condiciones materiales en las que viven Y aún así cuando consigues cita De que te puede ayudar un psicólogo al que ves una vez al mes Cuando el motivo de tu depresión es que trabajas 12 horas diarias No tienes un solo momento de descanso en tu vida Y a tu familia la van a desahuciar y se va a quedar en la calle Sin que tú puedas hacer nada para evitarlo ¿Veis? ¿Veis? Esto es a lo que se refiere el millón Esto es gente que no tiene ni idea de absolutamente nada Si tú estás triste porque tu trabajo es horrible Porque trabajas muchísimas horas Porque no tienes vida social Porque no llegas a fin de mes Porque te van a desahuciar Porque tu padre ha fallecido No tienes depresión Tienes razón Es así de simple La depresión no es estar triste La depresión no es tener una mala vida Y por lo tanto no estar bien Eso no es depresión Eso es coherencia Eso es lógica La depresión consiste en que independientemente de lo que te pase Estás mal La depresión consiste en que tienes anulada la capacidad de disfrute en el cerebro Así que aunque te tocas en la lotería Seguirías estando mal Si la depresión se puede curar con dinero No es depresión Es pues que tu vida es horrible Es así de simple Y pasa lo mismo con la ansiedad Las personas que se acercan a exámenes y están muy nerviosas Porque piensan que van a suspender Porque les da mucho miedo Porque no sé qué, no sé cuántos O las personas que viven en Gaza Y están bombardeando Y a lo mejor fallecen Pues si están nerviosas No tienen ansiedad Sino que tienen razón La ansiedad consiste en el temor por algo imaginario Algo que no va a ocurrir Algo que no puede pasar Pero que aún así Tú activas tu mecanismo de defensa Y empiezas a generar ahí todos los estímulos De ponerte nervioso para estar ahí a la defensiva Y para ejibar mejor al depredador que te pueda venir Pero sin depredador Eso es la ansiedad Y la depresión pues no es tristeza Es tener un estado anímico por los suelos Sin un motivo aparente Entonces, por Dios A ese tipo de cosas se refiere el millón Seguramente Y además con lo que has contado Y con lo que tú has mencionado que has contado Pues seguramente estarás diciendo eso Que hay muchas personas Que porque tienen una vida de mierda Pues están tristes Y dicen Tengo depresión No, estar deprimido No es tener depresión Si ha fallecido tu padre Y estás triste No tienes depresión Tienes una muy mala situación Pero no es depresión Una enfermedad con la que encima Apenas se te permite descanso Porque algo que no salta a la vista Se toma menos en serio No se te permite descanso Bueno, seguro a quién No sé por qué generaliza así Te quejas de que otros generalizan Pero él generaliza No, no tiene sentido O te quedas trabajando estando enfermo Porque tu empresa te dice Que a la empresa le haces mucha falta Y eso no es motivo para una baja Ya, pero es que las bajas No lo hace así de la empresa Sino el médico, entonces O directamente tienes que te despidan Con cualquier excusa Porque piensan que no eres productivo Ya, es que entonces Les cae una demanda que flipas Y sí Hay gente que habla mucho de su depresión Es uno de los primeros pasos Para dejar saber que necesitas ayuda Poder recibirla Y eliminar la culpa y la vergüenza Ya, pero en el momento En que uno está hablando De la gente que verdaderamente Tiene depresión Sino de la gente Que finge tener depresión O que no tiene ni idea De absolutamente nada Y va diciendo que tiene depresión Porque así da más penita En vez de ir a un psicólogo Que le diagnostiquen o no A un psiquiatra Que le diagnostiquen o no Pues eso Lo único que quiere es dar pena Y no recuperarse de nada Porque en realidad no tiene nada Tiene tela Tiene tela Y aumenta el estigma En las personas Que verdaderamente tienen depresión Las personas que se hacen pasar Por perjudicar a las personas Que sí que lo tienen Sea lo que sea Pero él prefiere estar a la contra A escuchar O razonar O argumentar Que hacen que la enfermedad Sea mucho peor de llevar Lo que nos merecemos Es poder hablar de ello abiertamente Si lo tienes Si, o sea, tú A ver, tú puedes hablar abiertamente De lo que te dé la gana Eso me parece muy bien Ahora Está feo mentir Si no tienes la depresión Simplemente estar triste Porque te ha dejado el novio o la novia Pues que no tienes depresión No te victimices Por Dios Lo que nos merecemos Es poder hablar de ello abiertamente Y llamar la atención Sobre un problema Que afecta a tantísimas personas Para poder así exigir Una atención psicológica pública digna Y unas condiciones materiales De vivienda y laborales Que no nos fuercen a vivir en la angustia Sin esperanza ni energía Ya, porque la única solución Que hay a todo esto Es la que No tiene que ser por lo público Lo público que funciona horriblemente mal Pues eso Eso es lo que no tienes que salvar Y otra vez que hay en lo mismo Si tu vida es horrible Estás triste Por ello no tienes depresión Tienes una vida de mierda Y ya está Hablar de depresión No debería ser un tabú Pero inventarse que tienes depresión Pues un poco Ahí sí que deberías cortarte Debería ser la primera pista De que hay algo En este sistema Que necesitamos cambiar Ya, sí Porque, claro El MRGR Con que la depresión Es estar triste Porque tu vida es horrible ¡Aaah! ¡Qué pereza de gente! Pero vamos Lo importante es que quede esto claro Las personas que están tristes Porque tienen motivos Para estar tristes O que tienen nerviosismo Porque tienen motivos Para tener nerviosismo O que quieren ordenar Su habitación Porque tienen motivos Para ordenar su habitación No tienen ni depresión Ni ansiedad Ni top Ni nada de eso Igual que las personas Que les gusta mucho Mirarse al espejo No tienen trastorno narcisista O las personas Que les gusta mucho La peli de Shao No tienen trastorno psicopático De verdad Basta ya un poquito Del autodiagnóstico Igual que se han hecho Muchísimas campañas Para que la gente No se automedicase Y que no dijese No, yo tengo esta enfermedad Voy a comprarme estas pastillas Y me las voy a tomar Sin pasar por el médico Y luego pues que acaben Reventados por dentro Pues debería pasar lo mismo Con los trastornos mentales Basta de autodiagnosticárselos también Porque es que va a acabar La gente peor ¡Dios mío! Pero bueno Muchísimas gracias a todos Suscribíos Que eso es súper importante Eso te cura la depresión Vamos Te cura Te cura Vamos Te cura Hasta si te falta una pierna Te crece otra Pero bueno Muchísimas gracias a todos Un saludo Suscribíos Un piquito Y nos vemos